Hoy los niños queremos que seas tú el que nos escucha, porque tenemos algo muy importante que decir. No queremos pedirte un favor, queremos que sepas que tu empresa y todas sus actividades de negocio tienen un impacto en nuestras vidas. Por eso te presentamos estos simples pero importantes 10 principios que tu negocio debe cumplir todos los días. Que todas las empresas cumplan los derechos de los niños. No más trabajar en pastel. Dar un trabajo decente a los jóvenes con edad de trabajar. Y también a los papás y a los tutores. Para adivinar nuestra seguridad. En todas las instalaciones. Y actividades de negocio. Que los productos que nos ofrecen sean seguros para nosotros. Que la publicidad y el mercadeo que utilicen no nos discriminen y nos hagan sentir mal. Que todas las empresas cuiden al medio ambiente. Para que sean limpios, sostenibles y saludables. Que sus medidas de seguridad también respeten nuestros derechos. Que no tengan seguridad en situaciones de emergencia. Apoyar al gobierno y a la comunidad. Tú y tu empresa son la clave para poder cumplir estos principios. Adóptalo.